Ok Vale, a ver Cosas que tengo que hacer Primero hablar con nada y polo No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Vale, no lo... ¡Suscríbete al canal! 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 Vale pero esto sí que no se puede quitar A ver yet. No, no. 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 No, no.